¡Suscríbete! ¿Y qué van a decir de mí? ¿Me van a desechar ahí? ¿Quién va a andar contigo? Pues tú, pero ¿qué va a... ¿Quién se va a casar conmigo? A mí no me importa lo que piense mi familia. A mí sí me importa porque tu madre es un reflejo del alma que llevas dentro. Vamos a marcarlo. Vamos a decirle. No hay que perder el tiempo. Hola, señora Cintia, ¿cómo estás? Soy Trixie. Hola, ¿qué tal, hija? Buenas noches. Buenas noches. Quería que usted conociera un poquito más de mí. Conocer su perspectiva acerca de a lo que me dedico. A ver, ¿a qué te dedicas, hija? Bailo en el tubo. Soy pole dancer. Lo hago por deporte. También tengo OnlyFans. A pesar de lo que me dedico, soy una mujer buena. Tengo muy buen corazón. Y pues, no sé, ¿qué opine? Sí, sí veo que eres una persona de amplio criterio y demasiado, como acabas de comentar, demasiado mente abierta. Eso es muy importante. Que aún como seamos, tengamos un poquito, este, presentes y por los valores. Sí, claro. Y más que todo también. Adiós. No, hombre, no, guay. Eso es lo más bonito. Lo más bonito, ¿eh? Ay, Dios. Esta canción la escribí para ti. Tixi, quiero hacerte un reto el día de hoy. Si tú adivinas lo que cae de esta moneda, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Y si no cae lo que tú dijiste ser, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Estás de acuerdo? Ok, estoy de acuerdo. Ok. Mira, para que veas que no va a haber trampa, ¿por qué? ¿Qué es? Águila. Águila. ¿Qué vas a querer? Quiero que me regales un beso. ¿Un beso? Un beso. En la boca. En la boca. ¿No me lo merezco? Pues mira, yo no sé si realmente lo merezcas, porque apenas te voy conociendo, apenas es nuestra primera cita. Pero de lo que sí estoy segura es que Trixi nunca, nunca, nunca se echa para atrás con un reto que jure cumplir. Perdiste, Trixi. No te vayas más de mí, estás... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Adrián, yo quiero que, si me permites, que quiero que, antes de que se besen, vamos a analizar cuadro por cuadro, porque cómo lo recibe Trixi, chécate. Mira, mira, mira. Chécate la boca de Trixi, chécate la boca de Trixi. No, ahí le checó una amalgama, mira, chécale, chírala. No, no, ni... ¡La calle! Mira nomás. ¡Ah! Si así abres la boca para besar. Ah, sí, la recibió. Dame nada más el movimiento de lengüita, dámelo, dámelo. ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo. ¡Ah, qué rico! Se me está parando, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Mira, ojo se... ¡Ah, el papel! ¡Ay, no! ¡Sangre, señor! ¡Que irrigue sangre! ¿A qué te supo, compadre? Última vez que haces eso, Fede. ¿A qué te supo? ¿A cebolla caramelizada? No, 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 realmente qué rico eso. ¿Qué onda, hermano? ¿Se adelantaron? ¿Se fueron a tercera base en la primera? Yo te voy a decir una cosa. Fue un reto, Adrián. No soy experto, pero veo el estudio a Trixi, cómo lo recibe, cómo, como si fuera un defensa recibiendo el balón en la Champions. Déjame ver. Y me dicen, le dicen, ¡ah! Bajándola de pechito, hermano. Si abren la boca es porque viene todo. No, en serio, me gustó ese beso. ¿Podemos verlo de nuevo, producción? ¿Me pueden hacer los GIFs? ¿Quiere usted besarlo en una cita? Esta es la forma. ¡Ah, qué bonita es! Acá me gusta, ponme el loop de esa apertura de boca y cómo la cierra. Ahí está, eso, y luego abre y cierra. Hazlo GIF para WhatsApp. ¡Ah, GIF! Ahí te encargo el GIFsito, papá, ¿eh? ¡Ah! ¿Está diciendo algo, Niki? No, espérame. Hasta los ojos cerró. ¿Qué pasó? Hasta los ojos cerró. Es de mala educación no cerrar los ojos en un beso. No, qué chulada, qué chulada. Pero si te das cuenta, ella abrió la boca, ella está recibiendo. Yo no soy sexólogo, pero no sé si la acepto o nos puede decir algo. Tráeme, todo bien, carnal. ¿Estás bien? Igual es que... ¿Por qué, güey? Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué está besando mi carnala, güey? No, 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 no. ¿Te dio permiso a ella? Fue un reto. Quiero ir a la siguiente cita porque nadie le va a volver a hacer esa chica. No, no, no. Con carnala le encanta el pez. Vamos a ver qué dice. Meme, tranquilo. No le pareció... No me da risa, güey. Gracias. No me da risa. No le pareció a Meme el beso con el susodicho, con el buen Fede. Pero quiero agradecer a Maoli por la increíble... Ah, buena película, buena película. Por la increíble comida que nos dieron. Maoli, así se llama. Maoli, ahí fue donde fue la chica. ¿No es una película de Disney? No, esa es Mulan. Es Mulan. Es Moana. Moana. Silvia de Ochoa, ¿qué opinas de lo visto? Y Moana. Quiero decir un comentario que hemos visto sin querer hacer alusión al tema... ¡Llévame! Yo dije usted... Perdón, la quiero arcar. Hemos visto en varias ocasiones y sin querer mencionarlo y hacer referencia exactamente a eso, besos de Trixie con otros participantes. Pero este beso, este beso... Hasta... Yo quiero una copia de ese video. ¿Cuál beso? ¿Cuál beso? Un beso. Le metió lengüita, ¿no? Le metió... ¡Abre boca! ¡Abre boca! No, no. Fue un beso así de entrega. Fue un beso que lo esperaba. No me importa que haya sido un reto, ese beso fue deseado. Oiga, se sabe. ¿Hace cuánto que usted no besaba? Pues ya hace un tiempo. Realmente no tengo la fecha, pero sí hace un tiempo que... ¿Hace cuánto no te aventabas un beso de sapo? ¿Cómo para cuál es ese? ¿El que hiciste? Me apachurré las amígdalas. ¿El beso de payaso? Esos besos salvo...